Corazoncito, Chucho Ponce es cumbia Si tu amor levanta vuelo, tras tu vuelo voy Sé que vivo, no recuerdo, pues dijiste adiós Sé que vuelo contra el viento, es que mi mente se quedó pensando en ti Si tu amor levanta vuelo, tras tu vuelo voy Sé que vivo, no recuerdo, pues dijiste adiós Sé que vuelo contra el viento, es que mi mente se quedó pensando en ti Esta lluvia que no para Que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí, que me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Como te perdí, que me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti No te perdí, que me escapas de las manos No me Datiste yo espero ir Esta lluvia que no para Que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí Te me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Como te perdí Te me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Te me escapas de las manos Esta lluvia que no para Que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí Te me escapas de las manos Te me escapas de las manos Te me escapas de las manos